Google ha mantenido la corona de búsqueda en la web porque constantemente mejora su producto. Se ha adaptado con éxito a los cambios en la tecnología y las formas en que accedemos en Internet. Estas son 10 innovaciones que convirtieron a Google en el gigante de la web. Número 10. Búsqueda por voz. Con esta innovación, Google quiere hacer las búsquedas con voz lo más sencillo posible. Siempre están actualizando este programa con el cual puedes usar la voz para buscar información y respuestas rápidas. Solo necesitas un micrófono integrado o externo. Número 9. Traducciones. Google es una de las primeras compañías tecnológicas en aprovechar la llamada traducción automática neuronal, que adopta un enfoque en las traducciones basadas en máquinas. Google Translate se usa para más de mil millones de traducciones al día, traduciendo texto en 80 idiomas. Google ha hecho las traducciones bien fácil simplemente ingresándolas en el cuadro de búsqueda. Número 8. Respuestas rápidas. En septiembre de 2014, Google presentó este nuevo método de presentar contenido relevante, que nos permite recibir una respuesta instantáneamente. La búsqueda toma contenido de páginas web y lo representa en el cuadro Respuestas rápidas, justo encima del primer resultado orgánico, y proporciona un enlace a la página con este contenido. También hay algunas preguntas que tienen respuestas antes de pulsar el botón de búsqueda. Número 7. Búsqueda de fotos. Los resultados de búsqueda de Google se limitaban a páginas simples de texto con enlaces. Debido a la demanda de imágenes, en el 2001, Google agregó esta característica a su búsqueda. Al buscar una imagen, se muestra una miniatura de cada imagen coincidente. Cuando el usuario le da un clic, la imagen se muestra en un tamaño mayor, y los usuarios pueden visitar la página de donde se origina la imagen. Número 6. Autocompleto. Es algo bien conocido de Google. Comienzas a escribir en la búsqueda, y aunque no puedas recordar el nombre completo de lo que estás buscando, Google Autocompleto hace sugerencias y predicciones basado en lo que otras personas han buscado. El autocompleto también causa que muchas personas busquen algo de las sugerencias en vez de lo que exactamente estaban buscando. Número 5. Está disponible en varios idiomas. El buscador de Google es la página de búsqueda más utilizada en el mundo. Maneja más de 3 billones de búsquedas al día. Esto no pudiera ser posible sin la variedad de idiomas en las que Google ofrece sus servicios. Las páginas web de Google están disponibles en todos los lenguajes mayores del mundo. Número 4. Direcciones y tráfico. Es una función de Google Maps que te da direcciones y muestra las condiciones del tráfico en tiempo real de las principales carreteras y autopistas. Google Traffic funciona analizando las ubicaciones de GPS transmitidas a Google por una gran cantidad de usuarios de teléfonos móviles. Al calcular la velocidad de los usuarios a lo largo de las carreteras, Google puede generar un mapa de tráfico en vivo. Número 3. La accesibilidad en dispositivos móviles. En el pasado, las computadoras dominaban las búsquedas en la web. Pero hoy en día, más búsquedas en Google tienen lugar en dispositivos móviles que en computadoras. Google no solo está disponible en teléfonos y tabletas, sino también en relojes inteligentes y hasta gafas. Número 2. Búsqueda universal. La búsqueda universal fue lanzada por Google en el 2007 como una idea que fusionó los resultados de diferentes tipos de búsquedas en uno. Antes de la búsqueda universal, una búsqueda estándar de Google consistía de solo enlaces a sitios web. La búsqueda universal incorpora una amplia variedad de fuentes, sitios web, noticias, imágenes, mapas, blogs y todo tipo de contenido que es relevante con lo que estás buscando. Número 1. El sistema. Además de ser la página de búsqueda más grande del mundo, Google posee otros servicios que dominan la web como Gmail, YouTube, Android y muchos más. Al crear una cuenta, entras al sistema enorme de lo que es Google y todos sus servicios. Con esta cuenta, puedes también activar o desactivar selectivamente varias aplicaciones de Google.